¿Tienes un rincón en la casa muy luminoso, sin luz directa del sol, en el cual te gustaría tener una planta? ¿Te da un poco de miedo porque no tienes mucha experiencia o directamente se te dan mal las plantas? Hoy te presento una buena candidata. Hoy, en el canal de la Flor y Fauna del FAMI, la Calatea crocata. La Calatea crocata es originaria de Brasil. Es una planta perteneciente a la familia de las Manantáceas, cuya altura suele rondar desde los 50 centímetros hasta la oción. La floración tiene lugar desde finales de la primavera y durante todo el verano. Es una planta de sombra. La temperatura no debe nunca de bajar por debajo de los 10 grados, siendo la mínima más aceptable entre 15 y 18 grados. Cualquier corriente de aire frío la matará rápidamente. El punto más difícil de su cuidado es la humedad ambiental, que debe de ser muy alta. Para ello, podemos ponerle un plato debajo con arcilla expandida y mantener la arcilla siempre mojada, para que siempre haya humedad alrededor de la planta. El riego será abundante. El sustrato siempre debe de mantenerse húmedo. Nunca se debe dejar secar. El abonado será cada 15 días, en primavera y en verano. En otoño y en invierno solamente la mantendremos con riego. Y bueno, una vez vistos los cuidados, yo voy a trasplantar mi karate crocata. Para ello, yo siempre busco macetas del color de las flores. En este caso, una maceta naranja es martada. No tiene agujeros de drenaje. Así que voy a hacerlo y os voy a explicar cómo. Porque esto es cerámica, no es de plástico. Vamos a usar una broca de pared y voy a explicar cómo se hace. Le voy a poner uno o... Le voy a poner cuatro agujeros. Acercaros y lo vemos. Lo primero que vamos a hacer para hacer los cuatro taladros, hay que hacerle unas marquitas. ¿Por qué? Porque si no, la broca nos va a patinar y no vamos a hacer agujeros. Entonces, cogemos un destornillador, por ejemplo, y un martillo y hacemos una muesca. Con eso es suficiente. No sé si se aprecia, que eso ya es lo justo para que la broca taladra aquí. Pues vamos a hacerle cuatro marquitas. Con descuidado. Y ya está. Y ahora vamos a proceder a taladrar. Lo primero y muy importante, si nuestro taladro tiene función de percutor, la función de percutor es esta. ¿Sabéis que hay un martillo? Tiene que aparecer por un lado un martillo y por el otro un tornillo. Lo vamos a dejar en la función del tornillo. Esto es que simplemente la broca gira. En la función del percutor, el taladro le añade un golpeteo, que es muy útil para perforar en pared, pero para perforar algo tan delicado como una cerámica, la vamos a destrozar. Entonces la vamos a taladrar en la posición del tornillo. La apoyamos en los punzones que hemos hecho antes y muy despacito calparamos. Sin hacer presión. Simplemente con la propia presión del taladro. Y va saliendo solo. No estoy aplicando nada de presión. Ya está atravesando. Cuando notemos que está atravesando, que cambia el ruido, bajamos la potencia. Vamos más despacito. ¿Por qué? Porque es un momento crítico. Puede la broca girarse y entonces romper la cerámica. Ahí va. Bueno, pues ya con nuestra maceta, con los cinco agujeros hechos, ¿vale? Por dentro sí se desconecha un poquito, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? No es nada grave. Ya así que vamos a empezar a hacer el trasplante. Para ello, primero, yo voy a utilizar dentro de la maceta una primera capa de grava volcánica y luego sí voy a poner el sustrato donde va a ir la maceta. Acercados, que quiero que lo veáis en primera persona. Bueno, pues como he dicho, vamos a empezar añadiendo un poquito de grava volcánica. No, muchas, yo con un par de cazos de esto yo creo que será suficiente. Así, una capita, ¿veis? Para ayudar al drenaje, que mejore el drenaje del agua de la maceta porque si bien la galatía necesita mucha humedad pero en el sustrato, pero no quiero que se encharque, ¿vale? Entonces esto va a ayudar siempre a que el exceso de humedad se nos pierda por las agujas de drenaje. Ahora, voy a empezar a añadir sustrato. Voy a ir sacando la planta de la maceta. Uy, esta ha salido súper fácil, ¿vale? Ha sido tirada y ha salido. Si no sale, pues podéis siempre aprovechar y dar por la maceta de plástico, por los agujeros la podéis achuchar con cualquier, con un bolígrafo o cualquier cosa que os ayude a sacarla. Pero es que esta ha salido súper fácil. Mirad cómo está de raíz de esto. Está a tope. Me estaba pidiendo ya un trasplante. Yo creo que esta es su altura, ¿vale? Mirad. ¿Veis? Creo que sí se ha quedado. Le voy a echar un cazo más de tierra y esa va a ser su altura, yo creo. Un poquito más, medio. Y vamos allá. Y sí, así, sí. Y ahora voy a rellenar de tierra lo que queda alrededor. Así. Y por aquí también lo mismo. Le vamos a echar otro poquito por aquí. Así. Un poco más. Se me ha quedado la planta un poco echada para delante del tiesto, pero bueno, yo creo que no hay más. No hay más. No te voy a plantar por aquí alrededor. Y le entran las tierras. Cuando las plantemos, hay que compactar la tierra, pero sin pasarnos, ¿vale? Haciendo un poquito de presión solamente. No hay que hacer ahí... No hay que aplastarlo como si fuera una prensa hidráulica. Simplemente le damos un poquito y ya está. Así un poquito a los dedos. ¿Veis? Ya está alcanzando. Por aquí por delante sí se me meten mucho los dedos, pero por aquí detrás ya está bastante bien. Así que vamos a añadirle un poquito por aquí delante. Y... El trasplante terminado. Así nos quedaría. Y así ha quedado nuestra calatia crocata. Yo siempre recomiendo las macetas del color de las flores por esto, pero es que se consigue un resultado estupendo y es que se destaca el color de la planta. Si me alejo, fijaos. Qué bonita. Y bueno, ya por último, nos queda el riego que siempre hay que regar después del trasplante. Y vamos a regar hasta que salga el agua por abajo para asegurarnos de que todo el sustrato está bien empapado. Y luego hay que vigilar que mantenemos, como ya he dicho, la humedad constante en el sustrato. Vamos a decir, tirándola por la polvo y pegándola. Y creo que el resto del agua se la voy a echar en el plato. A mí me gusta regar en el plato, pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? No es lo más adecuado, realmente. A mí me gusta regar en el plato, porque como vivo en el interior de un piso, regar por aquí arriba, termino ensuciando mucho. Entonces, prefiero regar en el plato y estar expectante a ver si la maceta termina absorbiendo toda el agua que le pongo. Que no la absorbe, entonces se la tengo que retirar. Ya te digo, ya os digo, es que no es lo más adecuado, pero es lo que tengo que hacer porque vivo en un piso y no puedo dejar que las macetas chorreen libremente al suelo del agua, como podéis entender. Entonces, tengo todas mis macetas y las tengo con platitos. Entonces, ya está. Vigilaré que ya le he echado un poquito y ya se le está absorbiendo el sustrato. Voy a estar vigilante hoy a que absorba toda la tierra que le he echado, todo el agua que le he echado, perdón, y ya está. Y manténe siempre la tierra húmeda, que no quiero decir chorreando. Ahora mismo está chorreando porque está recién regado por arriba, ¿vale? Pero no es lo mismo que húmeda. Otro día, si os gusta, dejádmelo por ahí por los comentarios y podemos hacer un vídeo sobre la explicación de que es húmedo, mojado, chorreado en la tierra de las macetas. Porque la verdad que son conceptos un poco que puede costar entenderlos al principio. Espero que os haya gustado. suscribíos, suscribíos a este canal que sigue creciendo y dejadme en los comentarios qué os ha parecido, qué otras plantas os gustaría de las que habláramos aquí. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.